En toda una polémica que inquieta a la ciudadanía, se convirtió en pasto el paro de cargueros de la procesión de La Dolorosa. Trasladamos nuestra señal a la capital de Nariño con Winston Viracachá Pava, quien tiene más detalles de esta situación. Winston, muy buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches, así es. Pues a pesar que dicen que la fe mueve montañas, en esta oportunidad no hubo ni la voz divina que convenciera a 96 cargueros de salir a la procesión del Viernes Santo, que a esta hora está terminando por las calles de Pasto. En 80 años, escúcheme bien, 96 cargueros es la primera vez que casi que hacen un paro, todo por el peligro que representa unos volardos que fueron ubicados en las calles céntricas de Pasto, por donde debería pasar la procesión. Voy a invitar a uno de los cargueros para que por favor nos diga rápidamente, ¿por qué no marcharon ustedes hoy en esta procesión del Viernes Santo? O sea, hoy nos marchamos por, como dijo usted, por los volardos que hay ubicados en las vías, ¿no? O sea, la helanda nuestra es muy ancha, entonces hay un peligro para nosotros los socios que tengamos algún accidente. Se rompió la tradición de más de 100 años. Sí, señor. Una procesión a medias. Pues, o sea, los oídos son que el Santo Sepulcro no quiso, o sea, cambiar el recorrido. Bien, esa es la situación hoy cuando termina esta procesión del Viernes Santo con menos ocho pasos. Tal vez de los más importantes se quedaron aquí, como dicen, vestidos en la iglesia. En Pasto, Winston Miracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.